Hola youtuberos, bueno solo les quiero decir que tengo un nuevo canal de youtube, es RockFuerteBebo, punto así que, pueden también suscribirse a esa cuenta, por ahora ya le subí un vídeo, el de los simpson el hombre omega latino xd. Bueno, como estoy en mi segunda advertencia de que me corran de youtube, bueno quise hacer este canal para subir puros vídeos de los simpson, aunque obviamente al revés jajajajaja xdxdxdxdxdxdxddddddd. Y bueno, les pido que si se quieren suscribir a su cuenta, dejo el link del canal en la descripción del vídeo xd. Bueno, me despido, solo quería informar eso jejejeje, adiós amigos hasta la próxima